No te quiero hacer el paso que hay señor Se murió Gracias Ya valieron madres Oh papi Ya da una, una, bajando, bajando Son dos, son dos, son dos No, ya valió madres Te lo bajas, te lo bajas, te lo bajas A subir, no va, este, vete de ahí, macho El eliminado Acá está uno, acá está uno, acá está uno Ah, bajado, bajado, está bajado, está bajado Oh papi, te la comiste güey Te la comiste güey, te la comiste De respetar a sus mayores El señor de la noche Soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche